Los senderos de todos los montes se llenan de plata con el resplandor. Pastores, ave, re, oramos con alegría para asistir al palco, al palco de María. Un buey, un buey, un buey, un buey y una bolita también. Pastores, pastores, pastores para adorar al Hijo de Dios. Pastores, pastores para adorar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. En el cielo se ha visto una estrella que anunciando viene al Hijo de Dios. Venimos cantando todos a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Venimos cantando todos a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Ha nacido Jesús en Belén en forma de llama de claro pulgón. Pastores, ave, oramos con alegría para asistir al palco, al palco de María. Un buey, un buey, un buey, un buey, un buey y una bolita también. Están pastores, pastores, pastores para adorar al Hijo de Dios. Están pastores, pastores para adorar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios.